En plena pandemia, alrededor de 80 extrabajadores de la empresa COSI siguen pugnando por el pago íntegro de sus liquidaciones luego de que el sistema de agua potable y alcantarillado de León no renovará la concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales el pasado 23 de septiembre. Se trata de exampeados de las áreas de evaporación, mantenimiento, supervisión y laboratorio que han acusado diversos recortes, cambios de razón social y retención de pagos que finalmente no se subsanaron cuando se terminó la relación contractual con Zapal. Y pues la oficina jamás llegó, la información también la llegó, lo único que se hizo fue un grupo de WhatsApp para poder consultar comunicando entre todo el personal, pero al poner uno en el grupo, nuestras inquietudes, es la misma respuesta que nos han estado hablando desde hace mucho tiempo. Es que en México no nos han dicho nada o es que no hay recurso. Desde octubre, Mario Alberto Quesada, procurador general de la defensa del trabajo en Guanajuato, informó que la empresa compareció en su momento y se les externó la petición de los trabajadores que es el 100% de su liquidación, pero se quedaron a la espera de que realizaran alguna propuesta económica. Los ex trabajadores de Acosis recordaron que esta empresa prometía hacer una oficina externa para ponerse de acuerdo y conseguir información de sus oficinas centrales en la Ciudad de México, pero no se concretó. Un acercamiento con la empresa, que si iba a haber un ajuste de totalidad para los que quisiéramos seguir con la empresa, que iba a agradecer todavía nuestras prestaciones que les queríamos obtener completas, de hecho, a ver, derecho a apoyo de traslado y todo, todo, la pintada muy bonita. Pero como dice, prácticamente la última noche de septiembre, por el mismo grupo de WhatsApp, nos comentaron a quien, su asistente, que quién se va a ir a salir, que no tiene que decir, mañana no tardar, porque cada que pasa mañana ya se van a estar allá. Entonces fue cuando nosotros empezamos a cohesionar, entonces, espérame, nos dijeron que iba a ver. Recordaron que cuando Zapal expresó la intención de terminar con la concesión, ellos se defendieron diciendo que iban a ampararse y que podría haber una prórroga en la que se aclararían muchas cosas. No, uno va al cliente y nos quitan el campo de la unión a la mañana. Y ya se está conseguido que el fin de año, más, sin trabajo, sin nada. Y más de las que pasaron en las puertas, en las puertas, en las puertas, en las puertas, y ya está, está muy difícil encontrar, pero no para nada, sí. Entonces, por eso mismo también uno recubre a un lado, recubre a otro, pues, ¿para qué? Para decir a la empresa lo liquidamos. Lo que ustedes buscan es que se les liquide conforme a la ley. Conforme a la ley, lo que es, no lo estamos peleando de más. Ok, nos ven en tan igual. Sí, lo que es. Ah, es que también, esto es lo que es, para aclarar, está nuestra liquidación, que es por ley, por los años trabajados y todo. Y aparte de eso, la detención que nos estuvieron haciendo personal de confianza, da el monto que va a ser de los 40 hasta los 20 mil pesos. Para esos, a parte de nuestra liquidación, van a ser varios caídos. Se los puede hacer en este caso. Bueno, algo que quisieran agregar, que me hayan olvidado preguntarles. ¿Qué es tan importante como volver a sacar? Me propongo de cancelar la corriente de conciliación. Actualmente, el grupo Ecosis litiga ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la demanda por más de 564 millones de pesos, contra Zapal, por el supuesto incumplimiento del contrato. Mientras tanto, sus ex trabajadores pelean por sus pagos y liquidaciones íntegras. Alfonsina Ávila, Zona Fraca.